Padre amado, escúchame clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Siento que ya no puedo más Padre amado, escucho mi clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Siento que ya no puedo más Padre amado, vengo delante de ti Es que tú tienes todo lo que no hace falta a mí Y eso desde el día cero yo lo comprendí Por eso que vengo delante de ti a decirte que te amo Que te amo Padre amado, padre amado yo quiero más Ven y lléname Déjame preguntar, tú tienes la respuesta Cada vez que te llamo, tú siempre me contestas Déjate justo a tiempo y sin dar vuelta Yo clamo a ti y me ofrezco a la red nueva Por eso que de ti yo no me aparta Padre amado, padre amado Padre amado, escucho mi clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Yo siento que ya no puedo más Padre amado, escucho mi clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Siento que ya no puedo más Padre amado, escucho mi clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Siento que ya no puedo más Sácame de aquí que ya no puedo más Sácame de aquí que ya no puedo más Escúchame clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo Yo siento que ya no puedo más Padre amado, escucho mi clamor, te lo ruego Sácame de aquí que ya no puedo más Sácame de aquí que ya no puedo más Te lo ruego Gracias por ver el video.